Y Maduro promete que va a mostrar las actas, que finalmente esto lo va a hacer. Lo que no está muy claro es cuándo. Recién a Andrés Clipan les adelantaba que en el informe del día de hoy vamos a conocer más detalles de los países que están ayudando a Nicolás Maduro justamente en este proceso electoral, en medio de versiones, no voy a espoilar lo que va a contar Andrés Clipan, pero en medio de versiones sobre la injerencia china en la elaboración de las actas, que son las que se supone van a ser publicadas, como lo ha anunciado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por ejemplo, el Centro Cárter afirmó que no pudo verificar los resultados de los comicios en los que la autoridad electoral proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro. Dijo el jefe de Estado, estoy dispuesto a ser investigado por la sala electoral como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo. Esto lo sostuvo Maduro al recurrir a la Corte Suprema para que investigue el hackeo del sistema electoral y dijo estar listo para presentar el 100% de las actas. Hoy es jueves, la elección fue el domingo. Las actas sí las pudo mostrar la oposición y el oficialismo con el manejo completo del Estado dice que lo hackearon. Bueno, es extrañísimo, por cierto.